Para nosotros hoy es una noche muy especial, es un evento que va a haber victoria. La idea de el club es hablar un poquito de lo que es la participación en el torneo regional. Para nosotros es importante después haber conseguido un título en el torneo absoluto, que es el mejor dentro de 44 equipos. Y bueno, la idea del club es, como premio, es tener esta participación que por nosotros es importante y que cada uno de los jugadores que hagan el objetivo lo pueda disfrutar. Venimos hace años con la idea de tener esa posibilidad de otra retribución al grupo, al equipo que se ha armado, en conformidad a eso y por los ayudamientos de los chicos. De la voluntad de ellos, de hacer el sacrificio, ¿no? De afrontar estos dos campeonatos, que es algo numeroso para nosotros. Y bueno, hablando con Diego, con el presidente, todos estamos en la misma sintonía, con la gente que nos acompaña también todos los domingos, que muchas veces no se ven, pero hay un trabajo detrás de nosotros, de mucha gente que trabaja. Y bueno, todos tuvimos de acuerdo, todos teníamos las mismas ganas y el objetivo es tracenar con un club, tanto a lo deportivo como a lo institucional. Sabemos que más allá de buscar un resultado, vamos detrás de también de demostrar que estamos a la altura de enfrentar estos equipos que todos sabemos que tienen otro nivel y bueno, es una medición muy importante para nosotros. Un gran desafío, dos competencias de muy alto nivel. Algo que, bueno, el club nos presenta, de cumplir un sueño que todos tuvimos, como si un chico, de pertenecer a un grande profesional. Creo que este torneo regional va a ser algo así. Así que, bueno, preparo el honor para lo que sea de la mejor forma. Para hacerlo más simple, para la gente que por ahí, o sea, va a escuchar ahora, va a ver la conferencia, en la cuarta división del fútbol argentino. Así que, bueno, nada, tenemos que tomar conciencia de eso. Todos, en el club, y afrontarlo con la mayor responsabilidad que se pueda. He jugado varios de estos torneos. Y yo le digo a los chicos, hace dos semanas que les vengo diciendo que es un torneo que lo van a ver todos, que van a estar en la vidriera de todos. No lo van a ver los otros canales no más. Entonces, y vamos a jugar con el equipo, como estaba diciendo recién, con el partido de Juan de Carolla, que la cancha, la gente, es otra cosa. Va a tener un efecto contagio, seguramente. Por ahí no tomamos dimensiones dirigentes que, cuando se consiguen estas cosas, y lo importante que es participar en este tipo de torneo. Tratar de dejar de siempre bien parado a la institución. Y, bueno, y lo que sí también es apostar un poquito a los proyectos. Porque, como decía Diego, Diego es el técnico que hizo, técnico de Primera División Inferiores, hace 17, 18 años que está trabajando en el club. Que eso es importante. El profe Alex, que viene haciendo el trabajo, un bárbaro también, hace mucho tiempo que está en el club. Nosotros que nos movimos dentro del club, que somos mucha persona. Acá estamos Joby y Julio, pero a través del telón siempre hay mucha gente que apuesta al club, que colabora. Papá, mamá y papá de los jugadores. Gente que colabora también con la institución, que no nos tenemos que olvidar. Entonces, yo creo que es un efecto contagio para todo el mundo. Ojalá que la gente de la zona lo pueda ver, lo pueda copiar. Y, bueno, para nosotros es un orgullo ser el primer equipo en la zona que va a participar en este tipo de torneo. El tema de los reesfuerzos, Pablo Silva y Franco Nicolás Libera. Son dos volantes de diferentes características, pero vienen a reforzar lo que es el mediocampo. Nosotros después de la elección de Nico Smith, necesitamos traer ahí en ese lugar un jugador de esa característica. Yo creo que Pablo lo puede hacer ahí. Creemos que nos gustó también para que los chicos que se han ganado a la plaza para jugar, que son los que han conseguido los otros años pasados. Los clubes vivan ahora. Si no, por ahí voy a traer siete, ocho, diez refuerzos y iban a terminar los chicos del club jugando. O, bueno, compitiendo con mucha gente. Entonces, me parece que es lo lógico. Y, además, como te vuelvo a repetir, no voy a volver a decir cien veces, estoy convencido que este club puede competir. Hay un sentido pertenece impresionante. Desde los jugadores, desde los padres, desde los chicos, cosas que a mí me emocionan mucho los sábados. Cuando ves todo su padre acordando de los chicos, que es lo que nosotros nos planteamos siempre como club, porque es importante que nos acompañe la familia, cuidar muchas cosas. Y, bueno, nosotros también tratamos de retribuir y de compensar todo ese amor que nosotros tenemos para el club. Ya lo conocimos hace muchísimos años, pero no sabe qué rol tiene el club. Creo que eso es importante. Y, bueno, agradecerle a nuestro presidente, a César, que siempre está un poco ahí, uniendo todas las disciplinas. Y, bueno, haciendo que el club sea un besor. Muchas veces he vivido momentos donde por ahí las disciplinas, uno por un lado, otro por el otro. Nosotros hemos logrado que todo sea un mismo club y la verdad que eso te pone muy contento.